Y hola amigos del YouTube, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Call of Duty Black Ops 3. ¿Cómo se pasaron su año nuevo? Yo me la pasé muy bien, jugando, jugando y más jugando. ¡Qué sorpresa Marco! Muy propio de ti, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos aquí. Después de mucho tiempo de estarle dando aquí a las partidas de Black Ops 3, pude completar el desafío de triple juego. Y ahora vamos a pasar con las recompensas. Bueno, en unos momentos les voy a explicar más a fondo de qué va todo esto, pero esta vez necesitamos mucha suerte. Porque depende de que en estos suministros que me regalaron por haber completado dicho desafío, me salga un arma. Estoy buscando un arma nueva para poder grabar algo de Black Ops 3. Quiero que me salga la metreadora ligera, la Hayjax, el cual es una metreadora ligera con balas infinitas. Esa es la que más quisiera conseguir, pero también me da mucha curiosidad. El rifle de asalto más reciente que han metido, la cual es la basilisca. Bueno, ya la conozco como la basilisca, ¿saben? En partidas no me ha tocado verla todavía, no la he podido ni recoger. No sé ni qué tal dispara, si es buena o es mala, pero bueno, es la que yo quisiera. Esa o la Hayjax, por favor, que no sean las ballestas ni los snipers, porque eso no puede salir. Ah, muy bien, este camuflaje diáptico está muy bueno, pero vamos, estamos buscando aquí las armas. Si no sale nada, no va a haber video de Black Ops 3 y esto va a ser un clip secreto que nunca se va a ver. Bueno, nada más lo va a ver el señor gato que está aquí a un lado mío, viendo esta pésima mala suerte que tenemos. Pero vamos, que no, con delfánico, nos dieron 10 cajitas de estas que nos dan premios al azar. Y bueno, el desafío lo completé rápido, a pesar de que es de tiempo ilimitado, una vez que se activaba, porque solamente tenemos 7 días para que nos salgan cosas que no son repetidas. O sea, todo lo que me sale ahorita no son repetidas, pero ninguna arma. Vamos a estos, estos son los buenos. Este es un soborno de arma cuerpo a cuerpo. Ah, la llave inglesa, oh, pero bien, el áptico, este sí me gusta. Bueno, aquí va, este es el bueno, el que sigue. El paquete que sigue nos garantiza un arma nueva a fuerzas, una que no tenga. Y esperamos que no sea un sniper, vamos. La basilisca, jaja, muy bien. Wow, bueno, al menos no fueron las ballistas. La basilisca, ¿qué estamos haciendo aquí, Marco? Póntela y vamos derecho a las partidas a jugar. Muy bien, aquí estamos, en una partida de duelo por equipos, con la nueva bebé, la basilisca. Vamos a probar, ¿qué tal está? Ah, bueno, ya le he probado un poco porque estaba buscando partidas, estaba esperando, de hecho, a que me tocara este mapa para poder mostrárselos porque, oigan, cuánto tiempo tenía que ya no jugábamos en multijugador, ¿verdad? Que no hacía un video del multijugador de Black Ops 3. Muchísimas gracias a los que me han pedido que siga subiendo partidas, pues aquí estamos. Y pues busqué este mapa en especial porque es uno de los más divertidos y graciosos que creo yo metieron en su último DLC de Call of Duty Black Ops 3. Estamos como en una especie de picnic, ajá, un picnic, así como un casual, ajá. Vaya, que con este mapa se me viene a la mente la película de hormiguitas. Ustedes la han visto, ¿verdad? Seguramente que sí. Pero vamos, vamos, no se acuerden de esa escena tan brutalmente gore que todos vimos cuando éramos chicos, ¿no? No las hormiguitas contra las termitas, vaya, que eso sí fue demasiada sangre para los pequeñuelos de ese entonces como nosotros, ¿o no? No, estamos como en un picnic, todo es enorme. No sé si nosotros somos pequeños o todo es grande, pero es que hasta las moscas son gigantes. Miren, aquí tenemos ahí la señora sangría, sepa qué cosa es. Los buenos hot dogs, uf. Si no hubiera comido hace rato me echaría unos 7. ¿Cuántos echan ustedes? Yo me echo unos 5, ja, ja. Ya así muy atascado unos 5. Estaba buscando este mapa en especial porque se los quería mostrar, como se los dije. Así que bueno, ya le desbloqueé unos cuantos accesorios al arma porque pues también no hubiera estado rico haberla probado totalmente pelona, ¿verdad? Pues mínimo con una mira, por piedad, ¿verdad? Porque si ustedes saben que soy bastante malo para jugar este juego, imagínense ahora con un arma pelona. ¿Qué opino sobre esta arma? ¿Es nueva? Y como les dije al inicio del video, nunca me había tocado recogerla. Es bastante interesante, vamos, ¿cómo podría explicárselos? Tal vez ustedes ahorita que están viendo el video, pues digan, vaya, pues Marco es un arma normal, luce bastante bien y pues destroza a las personas con tan pocas balas, lo sé. Hasta a mí me sorprende y eso que no tiene su cargador ampliado. Ya lo quiero desbloquear. Pues bueno, sí, es un arma bastante buena. Por lo poco que la he utilizado, que han sido como unas tres partidas o dos, es un arma de muy alta cadencia, o sea, dispara muy rápido y tiene un retroceso bastante alto. O sea, debido a que dispara muy, pero que muy rápido, el arma se va mucho para arriba, entonces no tiene mucha precisión. Así que pues para mis asquerosidades que me gusta hacer, las cuales son campear, pues no me va a servir. Entonces por eso es que en este video voy a tratar de campear en término medio, ¿no? Por así decirlo, o sea, voy a tratar de ir a buscar a los enemigos, aún así si me llegan a matar, pues un montón de veces, pero pues no importa, estamos aquí para divertirnos, con aquí, con el arma nueva. ¿Dónde están los enemigos? Que no las encuentro, están campeando como ratas. Ah, no, Marco, jeje, tú eres el que está campeando aquí. Ah, miren, ahí ya me salió el camuflaje de hacer 30 cabezas. He notado que esta arma hace cabezas casi casi que por sí sola. Porque debido a que el arma se va solita para arriba, entonces tú les empiezas a disparar en el pecho y la última bala cae en la cabeza. Entonces hace cabezas muy rápido, les juro que he jugado como unas 3 nada más con el arma y bueno, parir 30 cabezas con la puntería de burro que yo tengo. Vaya, que es un logro bastante grande para mí. Pero sí, sí me está gustando mucho el arma. Yo creo que sí me la voy a aventar en materia oscura, a ver si ya la tengo de aquí para el fin de semana, así es que me pongo a jugar un rato. Pero, pero, pero Marco, no podía ser tan suculenta esta arma, ¿verdad? Por supuesto, con todo lo dicho hasta ahora, parece ser un arma muy destructiva que podría acabar incluso con un equipo entero, tal vez con un cargador ampliado. Pero ahí les va su desventaja, desafortunadamente sí la tiene y yo no estaba enterado de esto. Si ustedes ya lo sabían, ahí me comentan. Si no lo sabían, pues ahí les va el dato, por si es que también buscas la basilisca. Pues resulta que el arma tiene un segundo de retroceso. Esta mecánica de disparo ya la había visto en esta arma que estoy empuñando ahora, la cual es la de especialista, el propet, ¿va? Como ejemplo, ah, bueno, ahí lo vieron, me llegaron de dos y no me dio tiempo de dispararle los truenos porque esa arma necesita cargarse. Para dejarlo simple, aprietas el botón y un segundo después el arma comienza a disparar y así es como dispara la basilisca. Bueno, vamos a decirla así, no me sé su nombre completo. Tiene muchas letras y basilisca. Entonces es la basilisca, en resumen. Y pues es eso. Tal vez suene a que no afecte mucho, pero ya cuando uno está en combate, o sea, si estás en uno contra uno, cuando van corriendo dos monos y se encuentran frente a frente y si traes la basilisca, créeme que vas a perder el duelo. Al menos que tengas un internet de la NASA y pues tú lo veas un segundo antes, pues va a ser muy buena el arma. Pero sí, yo recomendaría con esta arma al menos pues estar un poco quieto, vamos. Sería muy peligroso, muy demente como Parker ir a rushear con la basilisca. Pero también se puede intentar, ¿no? Quién sabe, los milagros pasan. Pero sí, es su único, su única contra. En sí, todo lo demás está muy rica y todo, la verdad. Y vamos ganando esta partida de milagro, no sé ni cómo. De hecho, pensé que en este video... ...me le iba a pasar con puras derrotas debido a que el arma jamás la había utilizado. También en parte supongo que es porque nos están salvando, ¿no? Y tenemos a Blade the Race una vez más acompañándonos aquí en el gameplay. Muchas gracias, así que saludos. Y ya saben, si quieren partidas, ahí agreguen. También en la descripción siempre les dejo mi página de Facebook y mi Twitter por si quieren estar ahí más en contacto conmigo. Más que nada en el Twitter es donde más puedo contestar. Hace mucho que no les recordaba que tengo Twitter, ¿verdad? Bueno, si no lo sabías, ahí siempre se los dejo. Y vaya que no les atina. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentaditos aquí o qué? ¿Los esperamos, no? Que vengan mejor, mejor, Marco, porque... ¡Oh, no! ¿Por qué? Eso de la carga como que sí me está... ...como que me está contradiciendo un poco la partida. Lo bueno es que aquí tenemos a Blade the Race porque saben... ...saben jugar bastante bien al Black Ops 3. De hecho, casi siempre queda en primer lugar. Me hace pensar que lo bueno que lo tengo siempre de mi lado, ¿no? Porque si no, estaríamos perdidos. ¿Por qué? Bueno, eso pienso a veces yo cuando... ...estamos jugando y siempre queda en primero. Así puede quedar 5 o 6 partidas consecutivas en primero. Y yo siempre así en segundo y digo, vaya. Bueno, al menos... ...qué bueno que no está en mi contra. ¡Ey, cuidado ahí con la ratúpila en la taza de café! ¡Vale, vamos a ganar! ¿Sacaron una unidad IG? ¡Excelente! Van a poder ver a la unidad IG en todo su esplendor. Vaya, es una racha de puntos bastante buena. A ver, miren, aquí la tenemos. Miren cómo se lanza como los campeones. Ahí pum, pum, contra todo el equipo y... ¡Ay, los mata a todos! Esa racha está bastante difícil de obtener. Creía que me tenía. Estuve siempre un paso por delante. Bueno, una vez cada mil años yo también quedo en primer lugar. ¡Mucha suerte! ¡Vamos a jugar una partida más! ¡Jeje! ¡Qué suerte! Este mapa es el bueno. ¡Nuke Town! ¿Cuántas veces no he subido una partida en este mapa? Pero pues es que es mi favorito y... ¡Qué suerte que acaba de tocar! Es que este mapa tiene de todo. Así que comenzamos con un experimento social. Este mapa es perfecto para probar las armas nuevas. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Distancias largas, cortas, por ejemplo. Vamos a probar aquí la basilica. ¿Qué tanto alcance tiene? Bueno, pues sí le pude ganar el duro de ventana. Pero parece no ser recomendable utilizarla para largas distancias. Y eso que ya le puse... La empuñadura y hasta esta mira que se supone que le mejora un poco la precisión. Así que pues bien. Entonces vamos a hacer... Vamos a volver a hacer lo que no sé hacer. Salir y buscar a la gente para matarlas. Esperemos no me volteen, ¿verdad? Que me maten unas mil veces. Mientras mate más veces de las que muera. Esto va a estar muy bien. Vamos a contar la historia en la que la Navidad casi no llegó. Ok, no. No va así. Ahora sí, pasamos a lo del paquetito que abrimos al inicio de este video, ¿verdad? El cual, por eso es que estamos aquí grabando y pues ya salió un video completo y pues qué bien. Porque uno de Black Ops 3 ya hace mucho tiempo extrañaba grabar una partida del multijugador. A mí me gusta mucho Call of Duty Black Ops 3. De hecho es el juego que juego todos los días. Me vengo aquí a hacer mi desafío diario. No hay ni un día en el que me quede sin el desafío de los 10 cryptos. También el semanal siempre lo completo, no importa cuál sea. Y la historia comienza hace dos semanas. Una semana normal. Estaba yo ahí a las 11 de la mañana. Por suerte me tocó descansar ese día. Estábamos jugando ahí. Mi hermano y yo. Y pues de la nada se reinicia el juego. Esto suele pasar cada lunes para que los desafíos se actualicen. Y pues lo vimos normal, ¿no? Se reinicia el juego. Vimos el semanal. Jugamos. Avanzamos la mitad del desafío semanal ese mismo día. Todo normal. Luego pasa el martes. Pues lo mismo. Miércoles no hay novedades. Jueves. Viernes. ¿Y qué creen que pasa el mero sábado? Justo antes de que diera el día lunes. Pues bueno, que nos damos cuenta. Y eso porque un amigo nos contó. Que habían metido desde ese mismo lunes. Desde esa misma mañana en la que estábamos jugando. Y jugamos toda la semana. Un desafío el cual se llamaba triple juego. Que consistía en ganar 100 partidas. Y tenía un contador por tiempo limitado de 7 días. Y nosotros ya habíamos gastado casi 6 días. O sea, nos quedaba más o menos un día para haber completado 100 partidas. Y pues entramos en pánico. Entramos en depresión. Así como de... No puedo creerlo. Yo no me lo podía creerlo. O sea, dije... Estuvimos toda la semana jugando Black Ops 3. Y no vimos el desafío de nuevo. Pero es que también no avisaron. O bueno, al menos a nosotros. Y eso que son dos consolas. En ninguna de las consolas nos salió el aviso. Y de hecho el amigo nos dijo que... Él se enteró por un video de YouTube. Pero pues bueno, como ustedes saben. Yo como que no ando viendo videos por allí. Y pues yo ni en cuenta. Y pues ya nos habíamos resignado. Dimos por hecho que no íbamos a poder completar 100 partidas en un día. Y más que nada porque nos tocaba trabajar ese día. Y pues sí. Realmente es demencial pensar que alguien pueda ganar 100 en un solo día. Así que lo dejamos ir. Dijimos pues bueno, ni modo. A la otra nos fijamos. Pero eso sí. Activamos el contrato. O sea, a pesar de que no había esperanza de poderlo completar. Porque de hecho ese mismo día. Por más que jugamos. Solamente pudimos... Pudimos darle un rato más. Y solamente obtuvimos unas 10 o 15 victorias. Pero pues fue todo. Dijimos pues lo tomamos. Y pues ya, ¿no? Lo dejamos pasar. Lo teníamos activo. Y al otro día. Que fue día de los inocentes. Pues nos fuimos a trabajar. Y cuando vamos llegando. Y pues activamos el Wi-Fi. Porque pues no tenemos internet por allá. Llegamos, ¿no? Y hay un compañero. El Edgar. Lo vieron por allí en los videos de Elidster. Pues nos manda un mensaje, ¿no? Que dice... ¿Qué creen? Que el desafío. El tiempo limitado. Era solamente para tomarlo. Pero para completarlo. Es ilimitado. Bueno. Sí comprenden. O sea. Daban un tiempo de 7 días. Para poder activar el contrato. Y te lo quedabas. Y entonces de ahí en adelante. Es ilimitado el tiempo. Para que lo completes. Pero eso no lo decía. O bueno. No se daba a entender muy bien. Y bueno. Eso decía su mensaje. Y después su mensaje decía. Que había comenzado una semana. En la cual. En Black Ops 3. En todos los paquetes que abrieras. No te iba a salir nada repetido. Más. Que habían puesto un descuentazo. En los... En los paquetes raros de paga. Y después nos quedamos así como de. Ja ja ja. Este men. Nos está. Nos está haciendo la broma del siglo de vio de los inocentes. ¿No? Ja. Y hasta le. Hasta. Hasta el hermano le dijo. Le dijo. No seas cruel. Todavía que no pudimos hacer el desavio. Pero. Oh no. Sorpresa. Resulta que sí. Fue verdad. Y pues. Aquí estamos. Después de pasarme todo el año nuevo. Todo el fin de semana. Toda la semana. Jugando partidas. Tratando de ganar la 100. Lo pudimos completar. Por suerte. Antes de que se fuera. La. Esta oferta de los 0 duplicados. Y pues. Por eso creo yo. Que fue que me salió. La basilisca. Porque si no me pudo haber salido. Incluso creo que un arma repetida. O. O no sé. Y si tú juegas Black Ops 3. También completaste este desafío. Oh. ¿Qué arma le salió? ¿Cuál es la que estás buscando? De momento. Yo la que busco ahora. La que más me interesa. Es la Hayjax. La cual es una ametralladora ligera. Como ya les dije. Es infinita. Tiene balas ilimitadas. Y pues ya con eso lo dice todo. ¿No? Es bastante tentadora. Aunque esta cosa. No está para nada mal. De hecho. Ahorita que tocó Nuketown. Me está yendo muy bien. Bueno. Eso creo yo. No sé. Para mí esto ya. Es una buena partida. De hecho dispara tan rápido. Que me quedé sin balas. Bastante raro. Bastante raro que me pase. Porque. Tengo la ventaja de carroñero. Que se supone que me da balas. Cada uno de. Ah. Cada uno de la gente que mato. Me debe dejar un. Un paquetito. ¿No? Así como el que nos da. El abuelo Muramasa. El Ninja Gaiden. Nos deja uno de esos. Ey. ¿Saben? Si me acompañaste en este video. Hasta este punto. Ahí les va un pequeño spoiler. Estamos a menos de tres semanas. De comenzar con. Ninja Gaiden 2. La G-Mentor. Así es. El entrenamiento. Ha terminado. Y vamos a comenzar. Con esa difícil aventura. Para comenzar con todo. Este nuevo año. Oh. Y muchísimas gracias. A todos los que me desearon. Feliz año nuevo. La noche del 31. Muchas gracias. Me hubiera gustado de verdad. Poder contestarles. Todos y cada uno. Pero pues bueno. Saben que ese día. Es un poco ocupado. Y pues. No pude. Pero pues ahí les dejé. Un mensaje en la página de Facebook. Así que muchísimas gracias. Y bueno. Terminamos la partida. No nos fue nada mal. De hecho. 38.5. Estuvo muy bien. Y bueno. Hasta aquí llegamos. Con este video. Conclusiones finales. Sobre esta arma. Está bastante buena. Muy recomendable. Para los mapas de distancias cortas. Porque explota a las personas. Créanme. Ahora entiendo. Que ese segundo. Que le pusieron de retraso al disparar. Es porque si disparara automáticamente. Esta cosa. Seguramente que la parcharían. O le bajarían el daño. Porque es una tremenda. Realmente. Si te sale. No te sientas arrepentido. Si es que tú querías la Peacekeeper. Porque. Que también es un arma bastante buena. Muchísimas gracias por ver. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa. Y. Nos vemos este fin de semana. Con. Mega Man X3. Que estamos cada vez más cerca del final. Y cada vez más cerca. Por supuesto. De comenzar con. Ninja Gaiden 2. Nos vemos.